Cuando estaba haciendo la idea del video con Mari, que la idea es ahí, la hicimos junto con Agus Porte, pero bueno, yo aporté ahí como mucha data de lo que es el video, yo agarré y de referencia para el video le dije a Agus Porte mirá guacho, yo y Mari tenemos que ir vestidos así, y le mostré una foto de Leon y de Ada Wong del Racing Nivel, de Racing Nivel 4, mirá le voy a buscar una foto, Kennedy y Ada Wong. Mirá, esta era la refe que le pasé, esta, algo así era la refe, corte, le dije Mari, estaría re piola, corte, vestida así, mirá exactamente así está vestida Mari en el video, corte, un vestido rojo tipo full espía, full asesina, y yo estoy vestido como Leon, pero más que nada como corte, como, como puedo decirlo, más midas del Fortnite. Tipo, fueron las refes que le pasamos y le dije, tenemos que estar así y tenemos que, porque el video es un flash, o sea, no estoy spoileando nada porque ya subí los teasers, es más, el que no vio el teaser, entra a mi Instagram ahora y van a ver los teasers, no son spoilers hijos de puta, ya lo subí en el adelanto. El video es una peli, amigo, pero una peli mal. Pota, que es de los mejores videos que hice. Igual, ya sé que siempre digo eso, pero siempre lo digo, ¿por qué? Porque siempre voy elevando la vara, papá, corta la hoja. Déjame tranqui, faltó video, estuvo re piola, ese lo dirigí yo, y ahora me metí en todos los videos, en toda la ciudad, en todos los videos que están saliendo, son prácticamente el mayor porcentaje, el tranqui fue, la idea fue 100% mía, en este con Mari la idea fue 70% mía. Un saludo a mi sobrino Santino que cumple 7 años. Un saludo para Santino, amigo, amigo. Y bueno, y el del próximo video que voy a sacar, que no le voy a decir qué, porque no voy a spoilear, ya aprendí la lección, esa de la idea es 110% mía, amigo, tipo full guionado por mí, ya le hice todo el guion, todo, y se lo mandé a la persona que lo va a hacer, y va a hacer una peli también, guacho. Pero bueno, ahora estamos hablando del de Mari, el video que sale mañana con Mari, es una locura. Al menos en Argentina nunca se vio un flash así, como ese. Así que, prepárense que mañana se pudre todo, papá. Ah, bueno, eso, le pasé esa referencia, y dije, listo, si Mari va ahí con un vestido rojo, yo voy a vestido corte de negro, pero tengo que tener algo rojo. Y si tenía tipo un traje de policía, o corte de detective, de espía, ese flash, no podía ponerme un gorrito rojo. Entonces, ¿qué dije? Ya fue, me teñí de rojo. Me teñí de rojo para combinar con el outfit de Mari, que estemos ahí corte duo, corte re simétrico. Y me teñí, y quedó cheto, guacho, el video va a quedar ido. Es el primer video con pelo rojo, así que vamos a tirar un poco de flow, papú. Pero olvídate, papá, siempre pensando en la combineta, siempre hay que combinar la combineta. No me defraudes, espoliador. No te voy a defraudar, papá. Va a ser el verdadero video de alta peli eso, amigo. Después de ese video lo voy a invitar a John Wick a que se pare de manos. Además, ya ya organizé una pelea en el Luna Park. Vamos a agarrar los guantes, puños limpios. Yo contra John Wick y Chuck Norley, pero yo voy a tener una mano atada atrás. Corta la bocha. ¿Qué onda con ustedes dos, manga del loro de mi equipo? ¿Quién está? Tarzán va a estar en mi equipo. Ah, re que ni peleaba a Tarzán. O sí peleaba a Tarzán. Tarzán se estaba colgando de la liana todo el día. ¿Qué va a pelear? A Monqui. ¡Eh! Garca Negro, gracias por los beats.